bueno mi gente linda mi gente más para todos los suscriptores de este y suscritoras les traigo este recorrido de nueva aventura de este por diferente lugar quiero llegar a un cerro que está ya bien lejones allá que tiene una cruz arriba arriba pero antes más que nada quiero mostrarles este bonito río que yo tengo mucho bajando verdad pero desde aquí les tengo este este esta vista tan bonito de este río que tiene mucha agua y aquí abajo hay quipines espero que encuentre quipines primeramente dios que todo salga bien ahí van las vacas ahorita se me andaban atravesando pero ahí van por la carretera y ya se escucha el río por ahí se escucha y acá hay canastitas también acá en este cerro para los riñones tienen que bonitas las canastitas cocidas para los riñones miren nada más lo que trae la naturaleza y esa se llama hortiguilla esa hortiguilla de esta edad comezón es como si le picara a uno animalillos ponzoñosos mi gente linda mi gente hermosa ya 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 gracias a dios ya llegué al río que les había dicho miren nada más que qué bonito este si tiene puente ahorita se los muestro se los muestro cómo está y de este lleva agua y eso que casi no ha llovido ha llovido muy poco imagínense cuando llueve mucho ay no está pero bonito bonito este este río miren como tiene el charco de agua bien bonito para bañarse uno miren miren nada más ahí se ve donde va corriendo allá de que lado de este este si tiene puente porque cuando llevaba agua se llevó se llevó a llevar camionetas y todo esto y por eso pusieron el puente ahora ahora quiero ver a ver si hay quipines porque por aquí hay matas de quipines y de este ahorita los muestro a ver si hay quipines ya ando aquí buscando los quipines a ver si a ver si tienen las matas porque llovimos después y vamos a ver aquí está floreando apenas pero que tiene un quipincito ya no miren no sé si lo alcanzan a ver aquí le estoy agarrando ahí está lo tengo en la mano lo voy a probar a ver si pica así de tierno ya está bien picosa y así de tierno pero apenas está floreando donde apenas van a nacer más muchas matas de quipines hay por aquí miren los pajaritos se encargaron de sembrar como ven y de acá tiene más y de acá tiene y de acá están picosos a lo mejor mucha gente no los conoce pero son muy 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 sabrosos los quipines en la comida una salsita sabrosa todo luego les muestro más adelante miren nada más que bonito río miren nada más como está corriendo el agua como está corriendo el agua bien bonito miren nada más miren nada más que bonita agua pero bonita bonita agua qué bonito qué bonito lo que lo que ya recorrí y todavía me falta mucho por por recorrer ahorita les voy a voy a mostrar aquí cómo está todo el monte para adelante miren este es el cerro que quiero yo llegar hasta allá arriba está bien lejos hasta la santa cruz arriba primeramente Dios llegue nos conviene miren qué bonito está miren qué linda mi gente hermosa les quiero compartir el puente más grande del mundo miren nada más miren nada más yo digo más grande del mundo porque no cabe ni una chiva dice a una gallina tal vez sí miren nada más pero miren qué bonita agua va corriendo miren nada más ya les compartí el puente miren mi gente linda mi gente hermosa ya voy más adelante todavía llevo carretera todavía después voy a tener que caminar para poder llegar a la punta de aquel cerro y el objetivo es llegar a la punta de aquel cerro con tal picachito miren aquella luz eléctrica aquí en este rancho aquí sí hay hay postes hay postes de este de postes de luz miren miren nada más qué bonito se ve el cerro allá en el picachito está en la santa cruz el objetivo es llegar allá primeramente dios mi gente linda mi gente hermosa miren todo lo que ha recorrido todo lo que ha recorrido ahorita les voy a mostrar lo que me falta por recorrer miren el objetivo es llegar a la punta de aquel cerro donde está la santa cruz y todavía me queda bien lejos ya de aquí para adelante va a ser pura caminada ya nomás un ratito más de carretera y ya va a ser pura caminada muy lejos